3. Hola, buenas tardes, soy Beano Aparicio desde Madrid y Lucía. Soy Lucía Martín Bullido desde Valmojado, Toledo. Hoy vamos a estar compartiendo con vosotros cómo utilizamos los aceites del kit para tener un equilibrio, un balance emocional durante el día a día. Sabemos que los aceites llevan utilizándose desde hace un montón de años para trabajo a nivel emocional. De hecho, los egipcios, cuando fallecía una persona, hacían una limpieza emocional con aceites porque consideraban una forma de usarlos que lleva entre nosotros desde hace muchísimos años. Y bueno, aunque empiezan en este mundo maravilloso, lo hacen por un tema físico y algunos de los aceites parece que, entre comillas, solo sirven para una parte más física, pues todos tienen un componente emocional. Entonces, hoy vamos a tratar un poquito sobre ello. Y bueno, pues comenzamos con Lucía, que es un nuevo ejemplo de cómo funcionan los aceites a ese nivel, que hasta hace dos semanas no tenía Facebook y aquí la tenemos haciendo en directo. Sí, sí. Bueno, yo empecé hace un año con mi kit de inicio. Y bueno, yo soy un ejemplo de que lo compré más por los efectos físicos, ¿no? Me acerqué a los aceites de una manera más física. Y de un tiempo a esta parte vengo notando que son una gran herramienta a nivel emocional que nos puede ayudar en muchos procesos en los que vivimos y en nuestra vida diaria. Sin necesitar que te duela algo, los podemos utilizar y ya nos están aportando muchísimo. Con el que me di cuenta de que iban directos a las emociones y eran capaces de ayudarnos en procesos, fue con el Stress Away. Para mí el Stress Away fue muy clarificador lo que podía hacer, porque lo utilicé en un día que estaba muy enfadada, muy enfadada, y me puse dos gotitas en la mano, lo activé, inhalé y de repente el enfado se disipó. Ahí es cuando me di cuenta que eran, pues eso, muy rápidos, ¿no? Y de un carácter inmediato. El Stress Away yo lo utilizo también, fue un gran ayudante cuando falleció mi abuela. Hace muy poquito nos ayudó en los momentos del velatorio y en el caso de mi padre, de mis tías, cuando se ponían un poco más nerviosos y para pasar ese trance, igual lo activaban en la mano y lo inhalaban. Y les ayudaba a mantener esa calma que un poco en esas circunstancias se perdía. Y bueno, yo en casa lo utilizo, lo utilizo tanto yo de manera tópica o en el difusor, cuando veo que hay un poco de nubarrón en el ambiente así, que está el ambiente un poco caldeado, yo pongo mis tres gotitas en el difusor y parece que la calma vuelve al hogar. Así que ahí es cuando me di cuenta que no solo valían para algo físico, sino que también nos acompañaban en las emociones. En este sentido, continuando, pues la naranja. La naranja la utilizo en el difusor, sobre todo, cuando me siento un poco triste, cuando me noto un poco pesimista, pues la utilizo junto con el cedro. Utilizo naranja en el difusor y parece como que dejo de estar triste o que me siento más optimista. Y entonces afronto, esto lo estoy utilizando mucho ahora en todo este proceso de pandemia global que tenemos que estar en casa. Hay días que me levanto un poco más apagada y la naranja me ayuda mucho a pasar este trance. Junto con la lavanda, la utilizo en el difusor para que los niños duerman bien. Mis hijos no dormían por la noche y empecé a utilizarlo en el difusor y dormían toda la noche. Que mi marido me decía que si no se podían comprar en cisternas los aceites. La verdad que funcionaba fenomenal. La lavanda, por otro lado, pues bueno, nos da tranquilidad, nos da paz. Lo utilizamos para dormir con los niños, ellos se lo echan. A pesar de que son muy chiquititos, mi hija pequeña tiene tres años y se lo doy y el mayor tiene seis. Y se lo dan en la manita, lo activan y se lo pasan por los peluches, por la almohada y los ayuda a tener un sueño como más reparador. Y bueno, la lavanda la utilizo mucho también en el champú. Compro una base de champú, champú y gel y le echo unas gotitas de lavanda. Hay muchas recetas por ahí que podéis encontrar también en el grupo, claro. Y bueno, yo noto que el día que utilizamos el champú o cuando utilizamos, hay veces que se me ha acabado y utilizo solo la base sin las gotitas de aceite esencial y ese día como que parece que el baño es más estresante para todos, para niños y para madre también. Entonces nos ayuda en ese sentido. La menta la utilizo cuando estoy también apagadilla y cansada, pero no solo a nivel físico, sino también cuando uno está como con el pensamiento un poco espeso. Y entonces la menta me ayuda a agilizar el pensamiento y a estar más rápida, más despierta. También a nivel anímico. A ver, sigo por la copa IVA. ¿Cómo utilizas la menta? ¿En el difusor o cómo la utilizas para encontrar tu masaje? En el difusor o hay veces que me hago un poco el famoso tapping, este de darse golpecitos, pues lo activo y me lo doy un poco en la zona de la sien, alejado, para que no escuezan los ojos. Y en la parte así de la nuca, lo que sube hacia la cabeza, hasta la base del cráneo, y eso me activa mucho. Me da así como mucho frescor y me activa a nivel mental. También ayuda si tienes dolores de cabeza y demás y bueno, me despierta, digamos. La copa IVA, por ejemplo, pues la copa IVA, ese olor amaderado, me da mucho arraigo y mucha tranquilidad y mucha calma. Es de los primeros aceites que yo utilicé para meditar y me ayudaba mucho a estar como en el presente, a enraizarme y yo lo utilizo muchas veces también la copa IVA porque se me cargaba la mandíbula y entonces ya solo dármele en esta zona de aquí, incluso un poquito en las sienes, no solo me relaja a nivel físico, sino que noto una relajación, pues que me siento más relajada y con más calma. Y bueno, el incienso, también quería hablaros de él porque para mí el incienso es súper especial. Ya lo era, pero en el proceso que os decía antes de cuando falleció mi abuela, me ayudó muchísimo en ese momento. Lo utilicé primeramente pensando, pues bueno, es uno de los aceites que se utiliza en la unción de enfermos, y lo utilicé un poco con ella para ayudarle en ese tránsito, porque estaba ya muy malita, pero al final me ayudó a mí también a poder asentar todo lo que estaba sintiendo y poder brotar ese sentimiento y esa emoción que también necesitaba sacar para poder pasear, ¿no? Por esta emoción de una manera más sana. Y cada vez que lo huelo, pues me recuerda que el momento en el que me ayudó a conectarme con mi abuela un montón y me trajo mucho amor y mucha tranquilidad, y entonces yo siento que el incienso me equilibra y me da mucha paz. Bueno, comentaros que esta acción tan rápida de los aceites a nivel emocional tiene que ver con que el nervio olfativo está casi muy cerquita del sistema límbico, que es el encargado de gestionar las emociones. Entonces eso hace que nos ayuden a cambiar rápidamente el estado. Lógicamente es muy importante utilizarlo como os estamos comentando, pero no es tanto la cantidad como el número de veces, ¿vale? O sea, así como cambian muy rápido de frecuencia y nos ayudan a cambiar ese tipo de emociones que podemos tener, como decía Lucía, para pasearlas mejor, sí que es necesario dar recordatorio, inhalarlo varias veces a lo largo del día para poder mantener esa frecuencia y desde ahí tener una mejor gestión de nuestras emociones, que se trata de vivir la vida, de vivir todo tipo de emociones que tenemos que vivir, pero vivirlas de una forma que no nos invadan, que no nos secuestren, como dicen, sino que las podamos bailar y ellos nos ayudan mucho en este sentido. Hay otros aceites que, bueno, pues que también están en el GID y que habitualmente pues son más conocidos por otros... ...tipos de funciones y para apoyar nuestro sistema inmune y demás, pero tiene también una protección más allá de lo físico. De hecho, la canela ayuda a repeler las energías negativas. Entonces, no sé si os pasa, pero yo sí que es cierto que ahora que estoy volviendo a coger el metro y demás, cuando salgo me he hecho unas pulverizaciones y siento esa protección, como que se descarga el ambiente a nivel energético y eso también me da tranquilidad emocional. Bueno, ya he salido de ahí, del túnel, del metro, de la gente, salgo a la calle, me limpio y eso, no he hecho el esperado de inhalo y sí, me apoyan. También me gusta darlo en la planta de los pies, especialmente cuando hace frío y de hecho, bueno, pues luego al inhalarlo siento esa sensación también de arraigo, de confianza, de nuevo eso, de protección. Entonces, bueno, en este sentido también, algo que es muy bonito es pedir a los aceites lo que queremos, ¿no?, que hagan para nosotros o en qué queremos que nos ayuden. Entonces, más allá de echarlos así corriendo, ¿no?, de cogerse así el aceite y me lo doy corriendo y me voy, pues echarlo con intención, pedirle, activarle, poner, ganar, hacer ahí nuestro protocolo que no se tarda nada y puede ayudarnos a cambiar, a que empiece el día bastante mejor, ¿no?, y a que nuestro día sea, pues más bonito. Otro aceite que es, además, hoy mismo he tenido una experiencia a nivel emocional también con él, ha sido el pane away, pane away que lo tenemos siempre, pues eso, ¿no?, si nos damos un golpe o si tal, hoy tenía molestia lumbar y me lo he dado también poniendo conciencia, es verdad, es verdad que no le he pedido, o sea, simplemente me lo he dado, me lo he dado en las bombares, queriendo lógicamente que me las aliviara, pero así, sin más. Y he notado tranquilidad, ¿vale?, he notado que me aportaba tranquilidad. Entonces ha sido bonito sentirlo porque, bueno, ves eso, ¿no?, cómo tienen esas acciones que, bueno, por un lado alivia esa zona y por otro lado, pues también calma a nivel emocional. El limón, el limón que es ese maravilloso aceite que todas solemos utilizar en el agua, entre otras cosas. Bueno, podéis ver en la unidad 33, tenéis varias informaciones acerca de las emociones y una de ellas es una ficha con las emociones que trabajan. Y ahí podréis ver cómo el limón trabaja a nivel de rencor, de frustración, nos ayuda a tener más tolerancia, ¿no? Y, bueno, yo a eso soy sincera, no me había parado a sentir ese efecto. Y hablando un día de esto con una chica, pues me dijo, anda, pues ahora que lo dices, sí es cierto que me noto más paciente desde que utilizo el limón. Era un efecto que había tenido y que al saber de esas propiedades que tenía el limón, encadenó. Con lo cual, pues, bueno, probablemente todas las que estamos aquí somos más pacientes y más tolerantes desde que tomamos el limón en nuestra agua o lo utilizamos también en el hígado, por ejemplo, para, bueno, pues ayudar a eliminar esa rabia, ¿no? Que dicen que también está un poco online en esa zona. Entonces, aplicándolo, dándole unos toquecitos, soltando también con la respiración para ayudar a que esas emociones se vayan y se procesen, es maravilloso. Y siguiendo con esta zona, ¿no? Zona de hígado, abdomen, estómago, el aceite este, el DJI's. El pobrecito es el que menos me gustaba de los que venían en el kit y, por tanto, de los que menos había utilizado. Y, bueno, pues, estaba yo un día de esto que estás nerviosa y tranquila, así, sin tener algo en concreto. Y, bueno, pues, después de comer me notaba llena y dije, voy a echarme DJI's, sin más. Y al cabo de un rato me noté que estaba bastante centrada, me notaba como si esa dispersión emocional que tenía, esos nervios, se hubieran ido y estuviera eso, más centrada en mí, más conectada, mucho más tranquila. Y, entonces, me encendí la bombilla, fui a mirar esa ficha que os digo de la unidad 33, donde tenemos ahí cada aceite con sus emociones. Y dije, ahora lo entiendo, porque ayuda a confiar, a eliminar la libertad del pasado y aportar eso, más confianza. Y eso fue lo que sentí, o sea, esa tranquilidad. Ese, supongo que de alguna forma, ¿no?, digería aquellas emociones que, aunque no fuera consciente de qué eran, estaban ahí. Y, bueno, pues, la verdad es que fue una sorpresa. Y, otro aceite que, bueno, que todos conocemos también de los que vienen aquí en nuestro kit, es el RC. El RC, bueno, pues, tiene un aroma muy fresco, ¿no? Entonces, el inhalarlo nos evoca también, o al menos a mí me evoca, a estar, pues, más cerca de la naturaleza. Y eso también genera más claridad, más claridad, más frescura, ¿no? Bueno, pues, es un aceite que, aparte de ayudarnos, ¿no?, pues, eso, con esa respiración, pues, nos ayuda a disfrutar del frescor, a aligerar también un poco esas, esas cargas que a veces tenemos, ¿no?, de tensiones, de, bueno, pues, de día a día. Y una acción parecida tiene también el purification, que nos ayuda a aligerar esa carga de pensamientos. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, igual, activando, aplicando en la zona de la nuca, dándonos un masajito, ¿vale?, puede ser una opción muy buena para descargar, descargar esas emociones que nos pesan y que, bueno, pues, que a veces se acumulan en unos sitios o en otros. Formas en las que podemos utilizar nuestros aceites para conseguirlo esto, este manejo de las emociones, este balance que hablábamos. Bueno, pues, como hablábamos antes, en el difusor, tópico en cualquier zona del cuerpo, que sintamos, evitando las mucosas, claro. Dándonos un masaje, aceite vegetal, por ejemplo, en la zona de los pies, haciéndonos ahí un masajito que hay tanto los puntos reflejos, dándonos, después de la ducha, por ejemplo, a mí me encanta esa, pues, como decía Lucía, ¿no?, de los peques, pues, igual, mezclar el V6 con aceites que tengamos que nos vibren ese día y masajear, inhalar, no gozada. A la hora del baño, cuando, sí, y cuando, después del cuento con los enanos, un masajito en los pies, medio en juego, medio tal, al final eso les ayuda igual a dormir mucho mejor y, además, que les encanta que sus padres, a todos los niños, les den un masajito, pues, nada, tenéis ahí uno con lavandita, un poco, un poco de aceite con lavanda y le dais un masajito y duermen como lirones. Eso es una gozada, eso es una gozada. Y, bueno, luego eso, ¿no?, el masaje, el automasaje, el aplicarlo en los chakras, ¿vale?, haciendo, bueno, pues, conectando con cada chakra, inhalando, es importante inhalar profundamente, estar más o menos como un minuto, inhalar, pretender, exhalar, para que haga ese trabajo que hablábamos, ¿no?, a nivel de sistema límbico, a nivel de emoción, pues, es fundamental. Entonces, no tardamos nada, lo podemos hacer en cualquier momento del día y nos ayuda muchísimo. Y luego, bueno, pues, otra forma que también me gusta mucho utilizarlo, que la tenía un poco abandonada y el otro día en un taller, un día no recordamos, es la postura de poder. Esa postura no es de mirar hacia arriba, de levantar los brazos y estar ahí durante dos minutos conectando con aquello que quieres. Entonces, utilizar cualquiera de estos aceites o otros aceites que, bueno, pues, yarnión, transformation, aceites, digamos, más enfocados no directamente a un trabajo emocional, aplicándolos en los chakras en los minutos, nos va a ayudar a cambiar esa frecuencia, a comenzar el día cargadas de energía y de positividad y es una gozada. Igual que hacer los barridos con el aceite, ¿no?, para descargar. Los colgantes también tipo difusor, de estos que vienen con una esponjita y los echas en el aceite que quieras y van contigo y vas inhalándolo. Comentábamos antes también con Lucía los rolones, ¿no? Tengo el mío aquí, ¿no?, el rolón lo veo ahora mismo, pero acabo de utilizar el valor o los que hacemos nosotras mismas, ¿no?, que te puedes fabricar un rolón. Mira, aquí lo tengo, no lo encontraba. Un rolón con los aceites que más te apetezca para dártelo como si fuera un perfume y estás no solo oliendo bien, sino haciendo un trabajo ahí súper bonito. Es, no sé, algún aceite, os voy a compartir algunos aceites que no son, en este caso, mezclas, pero también me gustan mucho. Uno de ellos es el Idaho Blue Spruce, ¿vale? Es un tipo de abeto y este aceite, bueno, nos ayuda mucho a liberar cargas así del pasado. Tiene una frecuencia energética súper alta, que dicen que parecida a la de la rosa. Me gusta para el primer chakra, para el chakra del corazón también. Y al inhalarlo, aparte de que te transporta a un bosque, que es una gozada, sobre todo para quienes estamos en la ciudad, da esa calma, también ese arraigo. Es maravilloso, de verdad que si no lo conocéis os lo súper recomiendo, porque es una maravilla esa sensación que aporta a nivel de calma, de apertura, de frescor. Y otro que es usado en las gotas de lluvia y que, bueno, pues se le conoce mucho también por nivel, la parte más muscular o respiratoria, que es la mejorana. Y tiene también un efecto en el nivel emocional precioso. Yo siempre lo comparo como si te dieran un abrazo, así. Es un aroma amoroso, que te ayuda a aceptarte más. Y, bueno, pues son dos aceites que a veces los tenemos muy a mano y que como pasa con otros, ¿no? Hasta que, bueno, pues no te da un día por hacerlo a lo mejor de forma más consciente, no reparas en ese aspecto emocional que tiene. Y son una pasada. Y tú, Lucía, cuéntanos cuáles son así los que estás utilizando ahora más. A mí me emociona, ¿alí? ¿Cómo? Pues yo ahora estoy utilizando mucho valor por la mañana y por la noche. Me lo, tengo el roloncito y me lo aplico en la planta de los pies y en la zona del corazón. Ese de por la mañana y por la noche es seguro. Y luego tengo un rolón que me hice con bilif y abundancia. Y ese es mágico. Es que con ese sales que te comes el mundo directamente. Te da, sale uno, siempre que vayas a hacer, ojo, algo en lo que crees. Porque como hagas algo, yo me lo ponía para ir yo a mi trabajo habitual. Y cuando no estoy bien en el trabajo, me pongo a morir. Me sienta, me revuelve el estómago. No me siento yo muy bien. Sin embargo, cuando voy a hacer cosas, yo qué sé, dar una clase de yoga, pasear con los niños, hacer otro tipo de cosas que tengan para mí otro tipo de carga emocional, pues me siento la mujer más poderosa del mundo. Así que esa es una mezcla bilif y abundancia con la que estoy trabajando un montón. Claro, es que es como que nos hablan, ¿no? Entonces, si estás en un lugar donde realmente no es donde quieres estar, te mueven porque ellos te están mostrando otra cosa y te están moviendo, te están conectando contigo al final, ¿no? Los aceites nos ayudan mucho a conectar con nosotras y ayudarnos a ir descubriendo nuestro camino, cada uno el que tenga, ¿no? Pero yo sí que me doy cuenta a lo largo de este tiempo, cuando miro atrás, que son una herramienta maravillosa y eso, ¿no? Nos van acompañando como elige tu propia aventura, ¿no? Ir viendo por dónde ir, si vamos por un camino que nos cuesta ayudarnos a ir hacia adelante. Y por eso, ¿no? Cuando estás donde no quieres estar, como que te lo recuerdan de ir, ¿eh? Sí, sí. Yo igual pienso que son lo que hablábamos antes, terapia en botecitos, que tú los abres y sin darte cuenta te están ayudando a, pues en muchas facetas de tu vida, no solo a nivel físico, como yo pensaba al principio, sino a nivel holístico, ¿no? En todos esos cuerpos que somos al final. Así que nada. La verdad es que sí que son maravillosos. Bueno, pues, un poco más. Hay dos ideas, dos ideas que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Bueno, una relacionada con el baño. Cuando nos vayamos a dar un baño, un baño completo de esto de gozada o de pies, echar unas gotitas en leche, unas gotitas de aceite que nos apetezca en leche o en sales de Epsom o sal gorda y echarlo ahí a esa bañera o, bueno, pues ahí para los pies o para el cuerpo y igual, ¿no? Y sentir ese vapor, ese aroma que nos trae, nos va a ayudar mucho. Y luego con peques, que también hay una receta en el grupo para hacer plastelina con harina, me parece, agua y tal, y echar de aceites. También es una forma de que ellos estén en contacto con los aceites, de que estén más relajados en un momento dado, ¿no? Y haciendo algo lúdico. Así que, bueno... Me apunto esa, me apunto la idea. Creo que está en los niños de niños eso, lo de la plastelina. Así que, bueno, en resumen que hay tantas formas de utilizarlos como se nos ocurran, que todas de una forma u otra nos van a ayudar a nivel emocional. Y sobre todo eso, que nos demos el tiempo para inhalar, que lo hagamos frecuentemente, porque inhalando una vez al día, pues nos va a ayudar un ratito, pero lo que necesitamos es mantener esa energía y esa emoción no bien gestionada durante el día. Y, bueno, pues que a disfrutar de ellos. Y seguimos esta semana teniendo testimonios y compartiendo información sobre cómo utilizar los aceites en el nivel emocional. No sé si hay alguna pregunta, Stephanie, no sé si estás en Facebook, porque desde aquí no lo vemos. ¿Algún comentario? No, en Facebook por ahora no hay ninguna preguntita. Si quieren dar otra opinión, otra cosita. Pues no sé si a ti hay alguna cosa más que se te ocurra ahora mismo, que se te haya olvidado alguna cosa así o... Yo creo que lo hemos dicho todo de lo que hemos hablado. ¿No? Pues nada, que disfrutéis, que inhaléis. Y nada, que nos seguimos viendo por aquí. Recordad, Unidad 33. Tenéis ahí más vídeos, fichas sobre las emociones. Y, bueno, eso que a lo largo de estos días seguiremos viendo más información sobre. Hasta pronto. Adiós. Adiós.